Siempre hay una excusa pa' portarse mal Como tú me das pa' que no es normal Y aunque estoy con ella yo te quiero Yo sé compartir, vengo del guero Siempre hay una excusa pa' portarse mal Como tú me das, papi, no es normal Y aunque estoy con ella yo te quiero Yo sé compartir, vengo del guero Salimos los martes, no los weekends Con la Jordan puesta y mucho gliste Lo movemos fuerte como tripe Dime dónde está que voy a verte Me compro los vuelos como clipe Papi, yo estoy puesta pa' el desquite Con solo mirarme me hace venir Tú apagas todo lo que me hiciste Tu bicho de mi tonto no puede salir En la calle estipos Empezamos abajo ahora ricos Me encuentro infinita distro Yo estoy fuerte como bitcoin Bonita sin filtro Le rezo a tu bicho como a Cristo Dice que no quiere que me vaya Dice que en el seso no falla Porque lo que tiene da la talla Siempre hay una excusa pa' portarse mal Como tú me das, papi, no es normal Y aunque estoy con ella yo te quiero Yo sé compartir, vengo del guero Siempre hay una excusa pa' portarse mal Como tú me das, papi, no es normal Y aunque estoy con ella yo te quiero Yo sé compartir, vengo del guero Dicen que es mala Salimos también otra semana Fumamos dentro de la discoteca Se llama María pero peca Se pintan los labios y las peca Dicen que es mala Salimos también otra semana Fumamos dentro de la discoteca Se llama María pero peca Se pintan los labios y las peca Dicen que no quiere que me vaya Dicen que en el seso no falla Porque lo que tiene da la talla La Zawi Todo pa' portarse mal La reina del sur Doña María 35